Ellos se creen que cantan Porque se ponen cuatro prendas Y no cantan na No sé por qué ellos creen que son cantantes Se ponen cuatro prendas Y no cantan na Jefe de qué? Tú no eres jefe Mucho que debe ser Que cantan que son mejores que todo el mundo Cuando quieres tú cantar con ellos Te quieren coger dinero y no te ayuda na De estos billetes en busquero Que me van a pegar Todavía es la hora que ninguno me pegó Solamente quiere que le pague promoción Pero conmigo papá Mira se jodió yo no pago pa promoción Si lo pago solo y me pego es mi culpa Lo de ellos Y ahora no estoy pegado Me quieren demandar Tú no cantas na Prendas exóticas Tú Tú no cantas na Prendas exóticas Tú Tú Ahora no estoy pegado Pero muchos envidiosos me quieren tirar Tú Tú No Haces Nada